hola a todos como saben amigos en un vídeo anterior hicimos la revisión de este interesante y muy útil instrumento a tener en cualquier taller de electrónica como saben nos permite testear o chequear componentes y también utilizando esta sonda que nos incluye el instrumento podemos utilizarlo como un osciloscopio y en este vídeo amigos vamos a estar haciendo otra revisión de un producto de esta misma empresa fíjense nos enviaron la nueva versión de este instrumento ahora a desempaquetar todo veamos que nos incluye esta nueva versión bueno por aquí está de más decir todo muy bien protegido la verdad para que no corra ningún riesgo en lo que es el traslado por aquí bueno también nos incluye la sonda para utilizarlo como osciloscopio ahí está seguramente esto lo que es el manual de usuario vamos a abrir esta es la versión DSO-TC3 3 en 1 osciloscopio por aquí anteriormente fíjense DSO-TC2 vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya realizamos el desempaquetado de todo lo que incluye este instrumento. Como pueden ver, incluye lo mismo que en la versión anterior. Todos estos accesorios para poder colocar y realizar las mediciones. Como saben, en estos puntos, el manual de instrucciones. Y bueno, físicamente, fíjense, tiene exactamente, creo, el mismo tamaño que en la versión anterior. Ahí de frente. La verdad que el mismo tamaño. Por aquí cambia un poco lo que indica las teclas, pero después es todo igual. Vamos a prenderlo. Presionamos por aquí. Ahí está. Ahora sí, fíjense cómo cambia la interfaz. Función como generador. Osciloscopio. Tester de componentes. Y bueno, herramientas para configurar. Este video es patrocinado por AppSource. Una empresa líder en la venta de todo tipo de componentes electrónicos, módulos electrónicos, dispositivos eléctricos, que cuenta con más de 10 años de trayectoria. Pueden ingresar a su página web, appsource.net. Desde aquí, crean su usuario y ya van a poder realizar la compra que necesiten. En este caso, vamos a buscar el regulador de tensión LM7812. Damos buscar. Y aquí en esta lista nos salen los diferentes tipos, diferentes marcas que tenemos del regulador 7812. 12, elegimos 1 y además tenemos la posibilidad de ingresar al Data JIT del componente en donde vamos a poder ver toda la información y características de este componente que necesitamos. AppSource, no te olvides de visitar esta gran empresa. Veamos en la versión anterior simplemente para ver. Bueno, ahí está. Inicia y tenemos para seleccionar modo test de componentes o modo osciloscopio. Así que, como ven, cambia bastante y la verdad que se ve muy bien, me gusta. Vamos a comenzar realizando la función de tester de componentes. Comencemos probando con este LED. Colocamos por aquí en el zócalo y damos OK. Ahí está. Fíjense cómo nos indica como un diodo. Esta sería la tensión de alimentación correspondiente a este LED de 2.67. Vamos de nuevo. Damos OK. Ahí está. 2.67. Nos identifica lo que sería el ánodo en el pin número 1 en el zócalo y el cátodo de este LED en el pin número 3. Ahí está. Vamos ahora con este transistor. Colocamos en el zócalo. Ahí está. Y presionando la tecla OK. Ahí está. Fíjense todas las características. Es un transistor PNP. Podemos, nos indica la ganancia, el HFE. Tensión base emisor. 0.68 voltios. Por aquí, a ver. Vamos con este otro. Colocamos en el zócalo. Damos OK. Ahí está. Este, un transistor NPN. Y fíjense todos los datos, todas las características acerca de este transistor que también nos ofrece el instrumento. Tecla OK. Ahí está. Fíjense. Un transistor del tipo MOSFET. Canal N. Todos los datos que nos entregan. La verdad que muy completo. Es una herramienta, creo, muy útil, la verdad, a tener en el taller. Cualquiera que trabaje con electrónica, la verdad que es realmente útil contar con un instrumento. Con todas las características que incluye. Ahora vamos a medir este capacitor. Pero fíjense en lo que es la versión anterior. Cuando nosotros realizamos la medición de capacitores. Si bien nos entrega el valor de, en este caso, 46 microfaradios. Este es un capacitor de 47 microfaradios. Estaría faltando un dato muy interesante. Que es la resistencia serie equivalente de los capacitores. Y por aquí vamos a medir en la nueva versión de este instrumento. Coloquemos el capacitor en el zócalo. Damos OK. Ahí está. Fíjese. Nos entrega el valor del capacitor. 46.5 microfaradios. También la tensión de pérdida. Y el valor de resistencia serie equivalente. En este caso nos está dando un valor de 0 ohmios. Vamos a probar de nuevo. Si demora un poco más. Pero bueno. Eso no es problema. Ahí está. Nuevamente. Vamos a probar otro capacitor. Entonces como vemos. Esta nueva versión. Si nos está dando el valor de resistencia serie equivalente. En los capacitores. Ahí está. Este es un capacitor de 10 microfaradios. Por eso indica como 9.469 nanofaradios. Aquí fíjense. La resistencia serie equivalente de 0.34 ohmios. Así que. En esta nueva versión. Ya podemos. Obtener este valor en los capacitores. Bueno. Por aquí fíjense amigos. Tengo cuatro capacitores electrolíticos. Están todos soldados en paralelo. Son capacitores de. 2.200 microfaradios. Como saben. Al conectar los capacitores en paralelo. Estamos aumentando la capacidad. Vamos a medir. Aprovechando. Utilizando. Estas puntas. Que nos incluye el instrumento. Estas puntas. Colocando. Por aquí. En el zócalo. Las puntas. Ahí está. Y con las pinzas. Vamos a. Colocar. Siempre. Hay que estar atentos. De. Que estén descargados. Los capacitores. Colocamos. Colocamos. Por aquí. No importa la polaridad. Ahí está. Y. Damos. En la tecla. OK. Seguramente va a demorar. Ya que tenemos. Cuatro capacitores. 2.200 microfaradios. Conectados. En paralelo. Por lo tanto. Estamos. Aumentando. La capacidad. Por cuatro. Y. Ahí está el valor. Fíjense. Nos indica. Como. 9.154 microfaradios. La resistencia serie. Equivalente. 0.23 ohmios. Así que. Como ven. Podemos. Medir. Capacitores. De gran valor. Bueno. Amigos. Y para finalizar. Lo que sería. La prueba. De medición. De componentes. Por aquí. Fíjense. Yo tengo. Estos. Diodos. Zener. Los tenía. Etiquetado. Para saber. Verdad. Como saben. Los diodos. Zener. Pueden ser. De diferentes. Tensiones. Fíjense. Este. Lo tenía. Etiquetado. Como para. De 12 voltios. Este otro. De 9 voltios. Y bueno. Les quería mostrar. Que. En esta nueva versión. Tenemos la posibilidad. De realizar. La medición. De diodos. Zener. Fíjense. Colocando. Por aquí. En el zócalo. En donde. Indica. Como. A. Y K. Que sería. Ánodo. Y cátodo. Fíjense. Vamos a colocar. Primero. De 9 voltios. Tecla. OK. Y. Ahí está. Fíjense. Nos indica. Un diodo. Zener. De. 9.2 voltios. Vamos. A probar. Este otro. Lo tenía. Identificado. Con esta etiqueta. A 12 voltios. Colocamos. Colocamos. En el zócalo. Y presionamos. OK. Ahí está. Fíjense. Zener. 12 voltios. Así que. Está muy bueno. Esto también. De tener. La posibilidad. De poder medir. Diodos. Zener. Bueno. Ahora vamos a ver. Otra de las funciones. Muy interesantes. De este instrumento. Que es. La de. Osciloscopio. Como saben. En la versión anterior. También tiene. Esta función. Pero. El ancho de banda. Es. De hasta. 200 kilohertz. En la versión anterior. Y ahora. En esta. Nueva versión. El ancho de banda. Es. Fíjense. Por aquí. En el manual. Ahí está. Tenemos. Un ancho de banda. De hasta. 500 kilohertz. Así que. Nos viene. Muy útil. Para. Diferentes. Cosas. Verdad. Para diferentes. Proyectos. Este. Circuitos. Que estemos. Analizando. Entonces. Entramos. En la función. Osciloscopio. Damos. Ok. Ya tengo conectada. La sonda. Fíjense. La sonda. Tiene. Su. Calibración. Para calibrarla. Y además. Tenemos. Por aquí. Para realizar. Si queremos. Una atenuación. Por 1. O por 10. Por aquí. Tengo. Tengo. Transformador. Fíjense. Está conectado. En este momento. A la tensión. De red domiciliaria. De. 220. Voltios. Vamos a medir. Primero. Con el multímetro. A la salida. Del transformador. A ver. Si les puedo. Mostrar. Por ahí. Ahí está. Fíjense. 15 voltios. De tensión alterna. Entre lo que sería. Verdad. Uno de los cables. Amarillo. Y el central negro. Y por supuesto. Si medimos. En los dos. Amarillos. Seguro. Debemos de tener. 30 voltios. Ahí está. Tenemos 30 voltios. De tensión alterna. Y ahora. Vamos a medir esto. Con nuestro. Oscilloscopio. Paso. A conectar la punta. Entre lo que sería. El secundario. El cable central. Uno. El negro. Y el amarillo. Ahí está. Fíjense. Ya. Nuestro. Oscilloscopio. Está. Realizando. La lectura. De esta señal. Fíjense. Por acá. Como saben. Es un transformador. Tenemos. Una onda. Senoidal. Fíjense. Todos los. Datos. Que tenemos. Bueno. Como en la versión anterior. Por aquí. Pueden leer. La frecuencia. De 50 hertz. Ya que es la frecuencia. De red domiciliaria. Por acá. La tensión. RMS. De 15 voltios. Que acabamos. De medir. Con el multímetro. Y bueno. Después podemos modificar. Los parámetros. Fíjense. La base de tiempo. Está en 2 milisegundos. Podemos aumentarla. Fíjense. 5 milisegundos. 10 milisegundos. Para tener una mejor visualización. También. Lo que sería. La cuadrícula. El valor en voltaje. Fíjense. Bien. Como saben amigos. En la versión anterior. Tenemos por aquí. La posibilidad. De generar. Una señal. PWM. Fíjense. Por aquí. Indica PWM. Y es lo que estamos. Visualizando. Aquí. En la nueva versión. Fíjense. Tenemos. Esta señal. Por aquí. Indica. La frecuencia. De esta señal PWM. De 10 kilohertz. Y por aquí. Es lo que está. Leyendo. Nuestro osciloscopio. Fíjense. Frecuencia. 10 kilohertz. Tenemos. En este momento. Un. Ciclo de trabajo. Del 50%. Acá. También nos indica. El daticycle. Del 50%. Y bueno. Podemos. Modificar. La frecuencia. De esta señal. Fíjense. Ahora está. En 10 kilohertz. O podemos bajar. ¿Verdad? Fíjense. 5 kilohertz. O subir. Vamos a ver. Fíjense. Como vamos aumentando. Ahí estamos. En 40 kilohertz. 50. 60 kilohertz. 62 kilohertz. Podemos. Nosotros. Modificar. Por aquí. Lo que sería. La base de tiempo. ¿Verdad? Para tener. Una mejor visualización. De esta señal. PWM. Podemos. 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 Modificar. Este. Ciclo de trabajo. En este momento. Al 50%. Fíjense. Como. Vamos. Aumentando. ¿Verdad? Y. Se forma. Lo que sería. Una onda. De tensión. Continua. Prácticamente. Si. Como saben. Si tenemos. Un ciclo. Del trabajo. A ver. Si llegamos al. Bueno. Al 100%. Sería. Prácticamente. Una tensión. Continua. Como pueden ver. La tensión. RMS. De 5 voltios. Indica. Que sería. La máxima tensión. Prácticamente. La tensión. De batería. De este instrumento. Y. Ahí. Fíjense. Cómo. Se modifica. Esta señal. PWM. Al variar. El ciclo de trabajo. Bueno. Les comento. Ahora amigos. Tengo por aquí. Este. Circuito. Que es. De este. Aparato. Fíjense. Ultrasonic. Pest. Repeller. Es un. Un aparato. Que se conecta. A la tensión. Alterna. De 220 voltios. Y bueno. En teoría. Genera. Un ultrasonido. Para repeler. Verdad. Lo que serían. Mosquitos. Moscas. Este. Algún tipo de insecto. Y bueno. Quería medir. La señal. Que señal. Es lo que está generando. Este. Este aparatito. Yo desarme todo. Por aquí. Tengo. El circuito básico. Y bueno. Es. Consta de un. Circuito. 555. El famoso. N. E. 555. Así que. Ya. Estaba. Suponiendo. Que se trata. De una señal. Verdad. Quizás. Cuadrada. De alta frecuencia. Verdad. Para generar. Un ultrasonido. Bueno. Lo que yo hice. Es. Preparar estos dos cables. Para conectarlo. A la tensión. De 12 voltios. Alimentarlo. Ahora. Con tensión continua. No con los 220 voltios. De tensión de red. Y por aquí. En estos dos cables negros. Es donde tenemos. La señal. De ultrasonido. Que venía. Conectada. Soldada. A este buzzer. Entonces. Bueno. Ahora voy a conectar. El osciloscopio aquí. En estos cables negros. Entonces. Paso a alimentar. El circuito. Con 12 voltios. Con mi fuente. De tensión regulable. Conectamos negativo. Positivo. Y ahora. Vamos a. Conectar. Las puntas. Del multímetro. Aquí. En los cables negros. Donde iría soldado. El buzzer. De este circuito. Y. Fíjense. Ahí está. Acá tenemos. La forma de onda. Que está generando. Este circuito. Repelente. De insectos. Acá se puede ver. Fíjense. La frecuencia. De. 27. Kilohertz. Es. Prácticamente. Una forma de onda. Cuadrada. Como pueden ver. Tenemos la tensión. RMS. Y la frecuencia. De 27. Kilohertz. Como saben. Eso es. Nuestra capacidad. Auditiva. Llega. O nos dicen. Por lo menos. Que llega. Hasta los. 20 kilohertz. A partir de ahí. Ya no podemos. Escuchar. Pero si los animales. Quizás. Los insectos. Sería un sonido. Un ruido. Molesto. Esto. Entonces. Es por eso. Que lo catalogan. Como. Repelente. De insectos. Vamos a variar. La base de tiempo. Fíjense. Y ahí tenemos. Esta. Forma de onda. Cuadrada. De. 27 kilohertz. Que está generando. Este circuito. Que les parece amigos. La verdad. Que la función de osciloscopio. Funciona muy bien. Pero eso. No es todo. Podemos. Aquí. En lo que sería. Tools. O herramientas. Fíjense. Podemos. Ingresar. En esta opción. Para medir. Lo que sería. Voltaje. O tensión continua. En un rango de. 0. Hasta. 40 voltios. Tenemos que. Colocar. Este. Accesorio. Por aquí. Ahí está. Y ya podemos. En este momento. Voy a conectar. Esta celda. 18. 6. 50. Y. Fíjense. Acá nos está. Indicando. El voltaje. 4. 1. Voltio. De esta. Celda. Vamos a. Desconectar. Por aquí. Tengo. La batería. De litio. Que hicimos. Con el módulo. BMS. Recordemos. El rango. Es. Hasta. 40 voltios. Entonces. Podemos. Medir. Perfectamente. Esta tensión. Que tenemos. Aquí. A la salida. En el módulo. BMS. Fíjense. 12. 4 voltios. Nos está. Indicando. Así que. Tenemos. Esta posibilidad. También. De medir. Más. Rápido. Por decirlo. De alguna manera. Ya que. Podríamos. Utilizar. También. La función. De. Ociloscopio. Y. Tenemos. Tenemos. Un tester. Para medir. La tensión. Continua. Hasta 40 voltios. Fíjense. También. La posibilidad. Aquí. De conectar. Unos sensores. En este caso. Este sería. El sensor. De humedad. Para poder medir. La humedad. Ambiente. También. Podemos. Conectar. Un sensor. Para medir. Temperatura. Así que. Tenemos. Muchísimas. Funciones. Muy útiles. Aquí. En este simple. Apartito. Y bueno. Esto no es todo. Todavía. Tenemos. Además. Esta función. De. Generador. De. Señales. Fíjense. Vamos a ingresar. Ahí está. Acá tenemos. Las posibles. Señales. A generar. Lo que sería. Una onda. Senoidal. Fíjense. Acá tenemos. La frecuencia. Podemos variar. Esa frecuencia. Tenemos. Para generar. Una señal cuadrada. Pulsos. Una forma de onda. Triangular. Y también. Bueno. Rampa. Y también. Lo que sería. Una forma de onda. De tensión continua. Siempre. En el rango. De lo que sería. La batería. Del instrumento. Vamos. A comenzar. Probando ahora. Lo que sería. La onda. Senoidal. Bien. La señal. De este generador. La tenemos por aquí. Así que. Cambiamos de lugar. El accesorio. Y ahora. Para poder visualizar. Estas señales. Voy a utilizar. Mi multímetro. Que ya vimos bastante. En el canal. Que tiene también. La función de. Osciloscopio. Así que. Vamos a conectar. Por aquí. Las puntas. Del multímetro. A las pinzas. A las pinzas caimán. A la salida. De nuestro. Generador de señales. Bien. Entonces. Tenemos. Nuestro generador. En lo que sería. Una señal. Senoidal. De. 10 kilohertz. Vamos a pasar. Al modo. Osciloscopio. Fíjense. Tecla auto. Ahí está. Fíjense. La forma de onda. Senoidal. Que está generando. Aquí tenemos. Los. 10 kilohertz. Podemos. Aumentar. Esta frecuencia. Fíjense. 50 hertz. Fíjense. Aquí. En el osciloscopio. En el multímetro. Osciloscopio. Tenemos. 50 hertz. Nos permite. Generar. Formas de onda. De hasta. 100 kilohertz. Fíjense. Ahí. Tenemos. Una frecuencia. De 1000 hertz. Lo que sería. 1 kilohertz. Y por aquí. En nuestro. Multímetro. Osciloscopio. Tenemos. Esta señal. Senoidal. 1 kilohertz. Así que. Como ven. Funciona muy bien. Y aquí. Fíjense. Seteado. El instrumento. A la máxima frecuencia. Que puede entregar. De 100 kilohertz. Por acá. La visualización. En el multímetro. Osciloscopio. Fíjense. La onda. Senoidal. De 100 kilohertz. Así. Tenemos. Esta posibilidad. De generar. Una onda. Senoidal. De hasta 100 kilohertz. Para algún circuito. Que estemos realizando. Bien. Ahora pasamos. A señal cuadrada. Fíjense. Seteada la frecuencia. A 5000 hertz. O 5 kilohertz. Y por aquí. Veamos. En el multímetro. Osciloscopio. Tenemos. Esta señal cuadrada. De. Fíjense. La frecuencia. Muy exacta. 4.999. 5 kilohertz. Así que. Perfecto. También. Para generar. Señal cuadrada. También. Tenemos. La posibilidad. De hasta. Elevar. La frecuencia. Hasta. Los 100 kilohertz. Pasemos ahora. A este otro tipo de señal. Una señal pulsante. Fíjense. En este momento. Con un ciclo de trabajo. Del 50%. Vamos a ver. En el osciloscopio. Sería. Lo mismo. Que. Prácticamente. Una señal. PWM. Con un ciclo de trabajo. Del 50%. Podemos. Modificar. Esto también. Nos da la posibilidad. Del instrumento. A ver. Ahí está. Estamos en 50%. Vamos a. Llevarlo al. 100%. 80%. Fíjense. En el. Multímetro. Osciloscopio. Ahora. Al 80%. El ciclo de trabajo. De esta señal. Ahí está. Tenemos mejor visualización. Con una frecuencia. De. 5 kilohertz. Vamos a llevarla. A esta señal. Al. 100%. Ahí está. 100%. 100%. Podemos. Modificar. La frecuencia. Vamos a elevar la frecuencia. Dejemos ahí. En. 10 kilohertz. Con un ciclo del trabajo. Del 100%. Y. Fíjense. Por aquí. En el multímetro. Prociloscopio. Como saben. Al tener un ciclo del trabajo. Del 100%. Sería. Prácticamente. Una onda de tensión. Una tensión continua. ¿Verdad? Fíjense. En este caso. De. 3. 2 voltios. Por aquí. A la salida. De nuestro generador. Coloque. Este led. Que tiene. Una tensión de alimentación. Prácticamente. Alrededor. Los 3 voltios. Como acabamos de ver. Esta señal pulsante. Al 100%. Es una tensión. De 3 voltios. Entonces. Podemos visualizar. Esta señal PWM. En este led. Fíjense. Ahora. Con un ciclo de trabajo. Del 0%. Por supuesto. Sería. Cero de tensión. Y el led apagado. Vamos aumentando. Lo que es. El ciclo de trabajo. Fíjense. 1%. Tenemos el led. Con muy poco brillo. Aumentamos. 2. 3. Vamos aumentando. Ahí estamos. Al 10%. Fíjense también. Como va apareciendo. Nuestra señal PWM. Y vamos aumentando. Al 20%. 30%. Fíjense como. Por supuesto. Aumenta. ¿Verdad? El brillo del led. Ya que le estamos aplicando. Mayor tensión. Ahí estamos. Al 30%. 40%. 50%. Y bueno. Vamos al máximo. 80. 90. Y 100. Ahí está. Le estamos aplicando. Estos 3.2 voltios. A este led. Entonces. Así podemos. Visualizar. También. Esta señal. En un led. Bueno. También tenemos. La posibilidad. De generar. Una señal. Del tipo triangular. Fíjense por aquí. En este momento. Seteado. A una frecuencia. De 50 hertz. Veamos. Aquí. En nuestro. Multímetro. Ociloscopio. Tenemos. Esta señal triangular. De. 50 hertz. Vamos. A ver. Aumentemos. Un poco. La frecuencia. Veamos. Si mantiene. La forma de onda. Vamos a. Ahí está. 50.000 hertz. Lo que sería. 50 kilohertz. Y. Vean. Por aquí. En el multímetro. Ociloscopio. Tenemos. Nuestra señal triangular. De. 50 kilohertz. Ahí está. Perfectamente. Triangular. Y. También. Como último. Bueno. Tenemos. La posibilidad. De generar. Una señal. Tipo rampa. Fíjense. También. Podemos. Variar. La frecuencia. Amplitud. Y. El ciclo de trabajo. De esta señal. También. Bueno. Generar. Una tensión continua. Que. Por supuesto. El límite. Será. La tensión. De batería. De nuestro instrumento. Entonces. Tenemos. La posibilidad. Con este instrumento. De generar. Todo este tipo de señales. ¿Verdad? Quizás. Estamos ensayando. Algunos circuitos. En los cuales. Van a ingresar. Algunas de estas señales. Y con este pequeño instrumento. Podemos. Generar. Esas formas de onda. Para realizar. Los análisis. Que nosotros. Necesitamos. Bueno amigos. Creo que eso sería todo. En cuanto a la revisión. De este instrumento. De esta nueva versión. De este útil. Instrumento. Como ven. Muchísimas funciones. Muy útiles. Generador. Osciloscopio. Tester. De componentes. Lo cual. Creo que es. Un instrumento. Imprescindible. A tener. En cualquier taller. De electrónica. Como vimos. Tiene sus interesantes mejoras. Con respecto. A la versión anterior. TC2. Y. Les quería mostrar. Yo. Hace un tiempo. Ya. Cuando salió. Realicé la compra. De esta. Primera versión. Fíjense. La versión. TC1. Que. Bueno. Esta versión. Simplemente. Nos permite. Realizar. El tester. Verdad. El chequeo. De componentes. Así que. Les quería mostrar. Acá tenemos. La versión. 1. La versión. 2. De este instrumento. Y bueno. Ahora. Realizando. La revisión. De este. Nueva versión. TC3. Espero. Que les haya gustado. El video amigos. Y como siempre. Ya saben. Espero que se suscriban. Al canal. Y me ayudan con like. Saludos a todos.